18. Jesús en Quiloc Tabor Por la tarde llegó Jesús a un albergue preparado ya de antemano por los discípulos fuera de la ciudad de Quiloc Tabor, localidad donde estuvo ya dos veces. Esta ciudad está a siete horas de camino de Nazaret por los desvíos y a cinco horas en línea recta. 19. Los caminos van aquí, en la Palestina, entre vericuetos y senderos torcidos, entre valles y montañas. Por eso los cálculos de distancia son con frecuencia muy diversos. 20. Muchos pueblitos llenan la Palestina, aunque de las alturas no se alcanza a ver sino los principales y mejor situados. 20. Quiloc Tabor es una ciudad de mercaderes y traficantes. Hay bastante ricos y acomodados, y muchos pobres que viven de la tintura de sedas crudas y del trabajo de franjas, borlas y otros adornos semejantes para las vestiduras de los sacerdotes. 20. Estas tintorerías estaban antes la mayor parte junto al mar en tiro. 20. Ahora muchos de estos tintoreros se han internado en el país. 21. Los ricos se emplean a los pobres en sus talleres y fábricas. He visto gente que trabajaba en condición de esclavos. 22. Delante de la posada habían los discípulos cercado a un lugar con gruesas sogas, que pasaban a través de palos enterrados en el suelo, formando una barrera contra el empuje de las turbas que se apretaban para oír las diseñanzas de Jesús. 23. Aquí se instaló Jesús fuera de la ciudad para enseñar a las muchedumbres que acudían de todas partes. 24. Vinieron también a hombres ricos y mercaderes de la ciudad. 25. Y fue entonces que habló de las riquezas y de los peligros de la avaricia y de la codicia. 26. Les dijo que su condición era más peligrosa que la de los publicanos, de los cuales muchos se convertían. 27. Fue entonces que mirando a las sogas que le separaban del empuje del pueblo, dijo las palabras severas del Evangelio. 27. Una soga, como la que estaban viendo, pasa más fácil por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. 28. Inicio de la nota. 29. Muchas explicaciones eruditas e ingeniosas se han dado para explicar esta frase del Señor, pero lo que ve el avidente parece lo más satisfactorio. 29. En efecto, las sogas pasarían por el ojo de la aguja, pero una a una. 30. De igual modo, el rico deberá despojarse de lo superfluo para entrar en los cielos. 31. Fin de la nota. 32. Estas sogas de pelos de camello eran gruesas como un brazo y pasaban por cuatro hileras a través de los palos o estacas delante del albergo. 31. Estos ricos pretendieron defenderse, diciendo que ellos daban limosna de sus ganancias. 32. Jesús les contestó que las limosnas que exprimían del sudor de los pobres no les podía traer bendición alguna. 33. Quislot era una ciudad de levitas, separada de Saúlón, y dada a los levitas de la tribu de Merari. 34. Tenía la mejor escuela de la comarca. 35. Era bastante grande y todo se hizo allí con mucha solemnidad. 36. Cuando Jesús le enseñaba en las sinagogas en el sábado, los sacerdotes del lugar servían entregando los rollos. 37. De la escritura o leían por turno los pasajes que él deseaba. 38. Sobre lo leído preguntaba Jesús e instruía. 39. Se cantó también, pero no al modo farisaico. 39. Yo oía la voz de Jesús sobresalida, más armoniosa sobre la de los demás. 40. No recuerdo haberlo oído cantar a solas. 40. Jesús se enseñó por la mañana en la escuela de Quilot, mientras Andrés enseñaba en las salas adyacentes a los niños y exhortaba a los forasteros que llegaban, diciéndoles las cosas oídas y vistas de Jesús. 41. El tema de Jesús versó sobre la soberbia y la vanidad. 42. No hizo aquí curaciones porque, como dijo, los veía hinchados. 43. Porque había enseñado aquí en su ciudad. 44. Se creían mejores que los otros. 45. ¿Qué por eso había venido Jesús a ellos? 45. En lugar de reconocer que si venía a ellos era porque lo necesitaban más que los otros y que se humillasen para poder mejorar sus costumbres. 46. Después de la enseñanza se detuvo delante de la sinagoga en un espacio libre donde había varias hileras de pequeñas celdas que pertenecían a la sinagoga y formaban como una antesala. 47. Aquí sanó a varios niños que sufrían de convulsiones y otros males y que los habían traído las madres. 48. Los sanó porque eran inocentes. 49. Sanó también a varias mujeres que se humillaron delante de él y le decían, 49. Señor, quítanos nuestros pecados y transgresiones. 50. Se echaron a los pies de Jesús y confesaban sus culpas. 51. Sufrían algunas de flujo de sangre y otras padecían de malas pasiones, de las cuales pedían verse libres. 51. Por la tarde celebró el sábado en la escuela y comió en la posada. 52. Los futuros apóstoles y más íntimos amigos estaban con él a la mesa, 52. Mientras otros discípulos estaban en otra mesa o servían a los comensales. 53. Al día siguiente celebró el sábado en la sinagoga y sanó a muchos delante de ella. 54. Fue a la casa de varios que no pudieron ser traídos y los sanó. 54. Los discípulos ayudaban, trayendo o llevando enfermos, haciendo lugar entre la multitud, 55. Yendo o viniendo con mensajes y cuidando el orden. 55. Los gastos de estos viajes y posadas iban por cuenta de Lázaro. 55. Obed, el hijo de Simeón, era el encargado de hacer los pagos. 55. Las pequeñas celdas que yo había visto delante de la sinagoga están ahora ocupadas por mujeres que a través de un enrejado hablan con Jesús a solas. 56. Estas celdas estaban destinadas a mujeres pecadoras, penitentes o impuras legalmente, que debían tratar con los sacerdotes. 57. Arriba en el monte Tabor no hay población, pero se ven fortalezas, murallas y parapetos donde en otros tiempos había soldados estacionados. 57. Por la tarde fue Jesús con sus más íntimos futuros apóstoles, a causa de un fariseo para la comida. 58. Este fariseo había escuchado la enseñanza de Jesús y había se conmovido y mejorado. 59. Días después estaba Jesús con sus discípulos en una gran comida que le daban los principales del lugar, en una sala preparada al efecto. 60. Había enseñado que en la misma tarde abandonó la ciudad y se dirigía a Jezrael, que está como a tres horas de camino de Quislot-Tabor. 61. En Jezrael se apartaron de Jesús sus más íntimos con Andrés y Natanael y los de Bexadia para visitar a los suyos. 61. Jesús les dijo donde debían volver a encontrarse. 62. Unos quince discípulos más jóvenes aún quedaban con Jesús. 63. Enseñó y sanó a algunos enfermos. 63. Aquí hay varias escuelas de letras y de religión, porque es un gran centro. 64. Jesús habló de la viña de Nabón. 64. De Jerrael partió a una hora y media hacia el oriente, a un campo que estaba en un valle ancho, 64. Como de dos horas de camino y de igual largo. 64. Había muchos árboles frutales con setos bajos y divisiones. 64. Es un valle hermoso, lleno de frutales y vegetación. 65. Los habitantes de Quislot-Tabor y de Jerrael tienen aquí sus posiciones y praderas. 65. Se ven muchas tiendas de dos en dos, repartidas por el valle. 66. Donde agentes de Sichar están encargadas de guardar, vigilar y cosechar las frutas. 66. Me parece que estaban obligadas a hacerlo como un tributo que debían pagar. 67. Se turnan en el oficio y viven cuatro en cada una de las tiendas. 67. Aparte viven las mujeres que cocinan para los trabajadores. 68. Jesús enseñó a estas gentes reunidas en una tienda. 68. Se ven muchas fuentes y pozos de agua que fluyen al fortán. 69. Una de estas corrientes principales viene del ave Jerrael y aquí es apresada en una hermosa fuente sobre la cual han hecho una cúpula como si fuese capilla. 69. De esta fuente principal parten varios brazos que corren por el valle 70. Y se juntan otras corrientes que van al fin a parar al jordán. 69. Los oyentes eran unos treinta de estos guardianes que escuchaban a Jesús. 69. Las mujeres estaban algo apartadas. 69. Les hablo de la esclavitud peor que es la del pecado, de la cual debían librarse ellos mismos. 70. Estos hombres estaban fuera de sí de contentos porque Jesús 70. Jesús se había adivinado visitado. 71. Jesús se mostró tan compasivo y tan tierno con estas pobres gentes que yo misma tuve que llorar de ternura. 72. Presentaron a Jesús y a sus discípulos varias clases de frutas de las cuales comieron. 73. En algunos de estos lugares ya hay fruta madura, mientras en otros están solo las flores. 74. Veo aquí unos frutos de color pardo como higos, que nacen en racimos como las uvas. 75. Hay también unas plantas amarillas de las cuales hacen lechada. 75. En este valle está la montaña de Gelboe, donde pereció Saúl en su guerra contra los filisteos. 75. Jesús en Zunem y en Ulam. 76. Por la tarde partió Jesús a través de Jerrael hacia Zunem, población abierta situada sobre una montaña. 76. Algunos discípulos le habían precedido para preparar albergue, hablando a un hotelero a la entrada de la ciudad. 76. El valle de los frutales, de donde había partido, está al sur de Jerrael. 77. Cerca de Zunem hay otras dos ciudades a una y dos horas de distancia, una de las cuales dejó Jesús de lado en su camino de Quiblot, Tabor a Jerrael. 77. Las gentes de Zunem viven del trabajo de tejido. 77. Tejen con hilos deseas cintas angostas con borgias, sencillas y adornadas con flores. 77. Este lugar no está ya en el valle de Estrebelón, sino más en las alturas. 78. Hubo aquí un concurso extraordinario en torno de Jesús que fue en aumento. 79. Las gentes lo rodean por todas partes, se echan a sus pies, gilen y claman al nuevo profeta. 79. El enviado de Dios. Muchos lo hacen con recta intención, otros por imitación y curiosidad, y por hacer tumulto. 80. El concurso es aquí tan grande que parece una sublevación popular, y como esto va en aumento en Galilea, pronto se ha de retirar Jesús. 80. De este lugar era la hermosa Abisac, que tomó David por esposa en su ancianidad. 81. También tuvo aquí el profeta Liceo un albergue a donde acudía con frecuencia, y donde resucitó al hijo del posadero. 81. Tuve precisamente una visión de este hecho. 82. Hay en esta ciudad una posada libre para viajeros y transeúntes, precisamente en recuerdo del profeta Liceo y de su estadía. 82. No sé si estuvo en esa misma casa o por lo menos en el lugar donde se levanta el albergue. 83. Jesús enseñó ese día en la escuela y entró en muchas casas de enfermos, para consolarlos y curarlos. 84. El pueblo está algo desparramado entre alturas y en medio de la ciudad se levanta la cresta de la montaña. 85. Hay un camino que lleva arriba. A medida que se sube, las casitas son más pequeñas y apenas una choza. 86. En un lugar vacío de la cumbre, había un sillón de piedra para enseñar. 86. Para defenderse del sol, pusieron una tienda de tela extendida sobre palos. 87. Cuando Jesús, a la mañana del día siguiente, subía a la litura con sus discípulos para enseñar, se promovió un grave tumulto en la ciudad. 87. La multitud había llevado arriba, a lo largo del camino, a muchos enfermos en camillas. 88. Jesús pudo apenas subir entre los gritos, el tumulto y los clamores de los enfermos. 89. Había gente sobre las azoteas de las casas para poder ver y oír mejor sus palabras. 89. Desde arriba, donde está el asiento, se descubre una vista espléndida alrededor del monte Tabor. 89. Jesús habló aquí con severidad contra el orgullo, la jactancia y las charlas de las gentes que, 90. En lugar de buscar la conversión en silencio, de hacer penitencia y de cumplir los mandamientos de Dios, 90. Gritan y claman vanamente, el profeta, el enviado de Dios, creyendo que la venida de Jesús sea por haberlo merecido y por ser una honra del enviado haber venido a ellos. 90. Les dijo claramente que había venido para que reconocieran sus pecados y se convirtieran. 90. A las 3 de la tarde se dirigió Jesús al noreste, a unas 3 horas de distancia, a una ciudad que parecía un conjunto de pueblos, 90. Más grande, aunque no tan antigua como su nena. 90. Esta ciudad tenía grandes y anchos muros, sobre los cuales crecían árboles. 90. Se llama Ulama y está como a 5 horas al este de Tabor. 90. A dos horas de allí está la ciudad de Artela, hacia el norte. 90. Hay aquí caminos entre montañas, llenos de piedras puntiagudas, que rompen y gastan las suelas, y por esto se fabrican en ese pueblo suelas para los pies. 90. La ciudad está sobre una altura, en una región escabrosa. 90. Con todo, se ven las alturas plantadas de viñedos, casi hasta las cumbres. 90. He visto aquí una planta alta como un árbol, de ramajes enrañados, gruesos, como un brazo que tienen frutos como zapallos, con los cuales hacen botellas de recipientes, posiblemente una variedad de calabazas. 91. La ciudad no es tan antigua como otras, y tiene algo que manifiesta que aún no ha sido terminada. 91. Los habitantes no tenían la sencillez de los antiguos israelitas. 91. Querían aparecer más duchos y entendidos que sus vecinos. 92. Creo que deben haber estado aquí por algún tiempo romanos u otros soldados extranjeros. 93. También aquí hubo gran concurso de pueblos, porque Jesús dijo que quería celebrar el sábado. 94. Se habían reunido a Jesús algunos de sus discípulos, entre ellos Jonathan y los hijos de la vida. 95. Eran unos 20. Entre ellos estaban Pedro, Andrés, Juan, Santiago el menor, Natanael Chacer y el Natanael de las bodas de Cana. 95. Jesús los había citado para que oyeran su enseñanza y le ayudasen en las curaciones de los enfermos, por la gran multitud que acudía por doquiera. 96. El pueblo lo recibió saliéndole al encuentro, porque se había dado la voz que llegaba. 97. Traían ramas de los árboles y plantas que echaban a su paso y ponían ante sus pies bandas largas y angostas, para que pasara sobre ellas y clamaban, 97. El profeta, el profeta. 97. Había unos hombres principales que mantenían el orden y los saludaron a su llegada. 98. Muchos endemoniados que había en la ciudad, le seguían por detrás gritando y anunciando al que venía. 98. Jesús los mandó callar. 99. Al llegar al albergue no tuvo reposo. 99. Llegaron los endemoniados clamando, hasta que de nuevo les mandó callar y se apartasen de allí. 99. En Ulama había tres puntos de reunión, una escuela de letrados, una de niños y una sinagoga. 99. Jesús fue a diversas casas consolando y sanando. 99. Luego habló en la escuela, tratando de la sencillez y el respeto a los padres. 99. De ambas cosas faltaban especialmente en este lugar, y en su predicación le reprochó su orgullo y su vanagloria, puesto que, habiendo venido el profeta en medio de ellos, ellos malgastaban el tiempo en vanos clamores, en lugar de aprovecharlo para el arrepentimiento, la penitencia y la conversión. 99. Después del sábado, los principales de la ciudad le dieron una comida en una sala de festejos. 99. Los apóstoles, que habían ido a sus casas, habían saludado a los suyos y habían conversado y visitado a María. 99. Las mujeres se iban también, manteniendo más unidas a Jesús por medio de María. 99. El bautista aún permanecía en su puesto, aunque sus discípulos disminuían día a día. 100. Héroes iba con frecuencia a verlo y le enviaba mensajeros. 99. Al siguiente del sábado, fue Jesús por la mañana a las nueve, con sus discípulos a un cuarto de hora fuera de la ciudad, donde junto a una montaña había un lugar como un parque de recreo de baños. 99. Este lugar es casi tan grande como el cementerio de Dumne, y alrededor tiene galerías, edificaciones, un hermoso pozo y un sitio para enseñar. 99. Jesús había citado allí a los muchos enfermos que había en la ciudad, pues no quiso sanar en la ciudad por el gran tumulto original. 99. Los apóstoles ayudaban, guardando el orden. 99. Los enfermos habían sido traídos en camillas y estaban en las galerías esperando su paso. 100. Habían acudido tantas personas que no todas pudieron acercarse. 100. Los sacerdotes y los principales mantenían el orden. 100. Jesús sanó a muchos enfermos mientras iba de uno a otro. 100. Cuando digo sanó a muchos, entiendo como a treinta. 100. Cuando digo a algunos, entiendo unos diez. 100. Habló Jesús de la muerte de Moisés, cuya recordación se celebraba con un día de ayuno. 100. Los alimentos se conservaban calientes bajo las cenizas. 100. Comían unos panes diferentes de los comunes. 100. Jesús habló de la tierra prometida y de su fertilidad, diciendo que esta fertilidad no debe entenderse sólo de los frutos materiales, sino de la abundancia de los bienes espirituales, pues su país fue fértil en profetas y enviados de Dios, 100. Y el fruto es en estos casos la salud prometida y la penitencia en aquellos que la quieren recibir de corazón. 100. Después de esto, lo he visto ir a otro edificio donde habían llevado a los endemoniados. 100. Se enfurecían y gritaban cuando llegaban. 100. La mayor parte eran gente joven y aún niños. 100. Los hizo poner en línea y les mandó callar y estar quietos y con una palabra los libró a todos de una vez. 100. Algunos se desmayaron al salir los demonios. 100. Los padres y parientes estaban allí. 100. Jesús enseñó y amonestó a los presentes. 100. Después que enseñó en la sinagoga, abandonó esta ciudad sin ser notado. 100. Los discípulos habían salido antes. Creo que Jesús mismo lo había ordenado así, dejando a muchas ciudades, se dirigió hacia Capernaum. 20. Jesús en Capernaum. Jesús caminó durante toda la noche con sus discípulos y llegó al amanecer a donde estaba su santa madre. 21. Allí, en casa de María, estaba la mujer de Pedro y una hermana de esta, la mujer de las bodas de Caná y otras. 22. La casa que María ocupa aquí es como las demás del lugar y bastante amplia porque nunca está sola. 23. Varias viudas viven y paran allí. 24. Las mujeres de Bessadia y Capernaum vienen a menudo y también uno que otro de los discípulos. 25. He visto que estaban observando un día de ayuno, que hacían luto y que las mujeres estaban veladas. 26. Jesús habló en Capernaum en la escuela, donde habían se reunido los discípulos y las santas mujeres. 27. Capernaum está situada en línea recta sobre la montaña, en dirección del valle, tirando al mediodía. 27. Como a media hora de camino de Capernaum, sobre el camino a Bessadia, se ven algunas casas, una de las cuales es la que habita María. 28. De Capernaum corre un hermoso riachuelo hacia el Jordán, que se divide en Bessadia en varios brazos, fertilizando toda esa región. 28. María no tiene allí huerta, ni campo, ni animales para cuidar. 29. Vive la generosidad como viuda de los amigos y se ocupa de hilar, coser y tejer con unos palillos. 30. María lloraba por el gran tumulto que se formaba en torno de Jesús, que entrañaba un peligro por sus enseñanzas y sus prodigios. 31. Allí llegaban todas las murmuraciones de la gente, todos los torcidos, pareceres que se formaban sobre Jesús. 31. No atreviéndose a decirlo al mismo Jesús, se lo decían a la madre. 32. Jesús dijo a su santa madre que había llegado el tiempo en que dejaría Galilea para ir a Judea, donde, después de las fiestas pascuales, levantaría aún mayor conmoción por su causa. 33. Por la tarde comenzó en Cafarnaún una fiesta de acción de gracias por la benéfica lluvia. 34. Las sinagogas y los edificios públicos se adornaban con ramas verdes y plantas, formando pirámides y diversos adornos. 35. Y desde los techos de las sinagogas y de otras casas principales con galerías superiores, se tocaban instrumentos de viento extraños. 36. Los que tocaban estos instrumentos eran los encargados de la sinagoga, como son los sacristanes entre nosotros. 37. Este instrumento es parecido a un tubo flexible o un pellejo de unos cuatro pies de largo. 38. Al cual están adheridos varios pitos de color oscuro y agujeros como en las flautas, los cuales, cuando el instrumento no estaba hinchado, quedaban pegados y adheridos. 39. Cuando en cambio se hinchaba, soplando dentro un hombre, otros dos los sostenían en alto, y estos tenían el encargo de llenarlo de aire, soplando también o dando cuello. 40. Con el cerrado abrir de los diversos agujeros, el instrumento daba unos sonidos muy agudos de diversos tonos. 41. Los dos hombres de al lado se turnaban en soplar. 42. Jesús habló en la sinagoga de un modo impresionante sobre la sequía y la lluvia. 43. Nadró como Elías suplicó en el carmelo la lluvia, y como por seis veces envió a su siervo a ver si venía la lluvia. 44. Y como la séptima vez anunció que una pequeña nube se levantaba del mar y se volvía cada vez más grande, y que luego hecha lluvia refrescó todo el país. 45. Añadiendo que Elías recorrió luego el país. 46. Jesús explicó que estas siete preguntas de Elías significaban el tiempo hasta el cumplimiento de la promesa. 47. Agregó que señalaba el tiempo presente que la lluvia era el Mesías, cuya enseñanza debía refrescar y hacer reverdecer todas las cosas secas. 47. Quien tenga sed puede saciarse ahora y lleva, y quien tenga su campo preparado recibirá la lluvia benéfica. 48. Dijo todo esto de modo tan conmovedor y tierno que los oyentes lloraban de emoción, y lloraban María y las santas mujeres que lo escuchaban. 49. La gente de Capernaum se muestra más bien atenta con Jesús. 50. Hay tres sacerdotes en esta sinagoga y Jesús toma su comida con frecuencia con sus discípulos en una casa donde viven los sacerdotes de la sinagoga. 50. Parece que hay como un derecho adquirido aquí, de que los maestros que enseñan tienen libre albergue. 51. Ayer de tarde y esta mañana volvieron los músicos a soplar sus raros instrumentos, y aún hoy tocaban los jóvenes y niños que encontraban su contento en ello. 51. Jesús había despedido a sus discípulos, parientes y a los de Bethsaida, porque quería dejar esta mañana la comarca de Galilea y partir para Judea. 51. Parten con él solo unos once discípulos, que eran de Nazaret, de Jerusalén, y otros que venían del lado de Juan. 51. Jesús ayuda a unos náufragos. 51. Después de la fiesta de acción de gracias, partió Jesús de Capernaum en dirección sudeste, como quien va entre Cana y Zéphorio. 52. María y otras ocho mujeres le acompañaron un trecho. 53. Entre ellas estaban María de Quilofaz, las tres viudas, la mujer de las bodas de Cana, y una hermana de Pedro. 54. Le acompañaron hasta una pequeña población, donde tomaron alimento juntos y despidieron a Jesús. 55. En estas cercanías estuvo el pozo donde José había sido bajado por sus hermanos. 55. El lugar se llama Dotaín. 55. Hay otra Dotaín más grande que este poblado, en el Valle de Esbrelón, como a cuatro horas al norte de San María. 55. Este Dotaín es un pequeño pueblo donde sus habitantes viven de traficar con los mercaderes que pasan por sus carreteras. 55. Está al final de un valle con pradera como para ochenta animales. 55. Del otro lado está el gran edificio, donde Jesús en otra ocasión hizo callar a una multitud de endemoniados que gritaban al verlo. 56. Esta vez no entró en este lugar, que está a una hora y media entre el norte y oriente de Zéphorio, y a cuatro o cinco horas del monte Tabor. 57. Los discípulos le habían precedido para buscar al albergue. 57. Salieron al encuentro de Jesús y de las santas mujeres unos ocho hombres y sacerdotes que los acompañaron a una casa que nadie habitaba y donde estaba dispuesta la comida. 58. Delante de la entrada habían extendido una alfombra por donde debía pasar él. 59. Allí le lavaron los pies del polvo del camino. 60. Las mujeres comieron la parte detrás del hogar. 61. Jesús y sus discípulos estaban tendidos a la mesa. 61. Se comía solo alimentos fríos, pequeños panes, miel, hierbas verdes que se sopeteaban y frutas. 62. La bebida era agua mezclada con bálsamo, de la cual dieron a Jesús y a las mujeres pequeños recipientes para llevarse. 63. Los sacerdotes de la ciudad servían de pie con admirable humildad y amor. 63. Jesús habló de José, que en este lugar había sido vendido por sus hermanos. 64. Fue una cena tierna y conmovedora que me hizo llorar. 65. Para mí esto es extraño. 65. Todo pasó tan cerca de mí que quisiera tomar parte. 65. Hacer esto o aquello y no puedo hacerlo. 66. Después de esta comida las santas mujeres tomaron el camino de vuelta a sus hogares. 66. Jesús se despidió a solas de su madre y luego pasó a saludar a las demás mujeres. 67. He visto que Jesús también abrazaba a su madre cuando se despedía y se encontraba. 67. Estando a solas. 68. En otros casos solo le daba la mano o se inclinaba saludando cariñosamente. 68. María lloraba en esta ocasión. 69. María presenta un aspecto joven. 69. Está crecida, aunque de delicados rasgos. 69. Tiene frente alta, nariz prominente, ojos grandes, aunque siempre inclinados al suelo. 69. Boca rosada muy atrayente. 69. Te salgo moreno, con vejillas rosadas y aterciopaladas. 69. Jesús permaneció algún tiempo en el albergue enseñando. 69. Los hombres, que no quisieron ninguna paga por las comidas, le acompañaron hasta el pozo de José, que está como a media hora de camino en el valle. 69. Este pozo ya no es como fue en el tiempo en que José fue encerrado adentro. 70. Entonces era una cisterna seca. 70. Con borde verde. 71. Ahora lo han hecho un recipiente cuadrado, bastante amplio, casi un pequeño estanque, y le han puesto un techo sostenido por columna. 71. Está lleno de agua y conservan en él variedades de pescados. 71. Veo allí peces curiosos que tienen las cabezas en alto, y no en punta como los nuestros. 71. No eran tan grandes como los que veo en el mar de Galilea. 72. No se veía exteriormente por donde fluía el agua al estanque. 73. Estaba acercado y vivían algunas personas alrededor para cuidar su conservación. 73. Jesús fue con sus acompañantes a este lugar y durante todo el camino habló de la historia de José y de sus hermanos. 74. Enseñó también aquí junto al pozo. 75. He visto que bendijo el pozo cuando se alejó de allí. 75. La gente de Dotaín se volvió y Jesús con sus discípulos se encaminó, haciendo una hora de camino a Zephoris, donde se albergó con los hijos de una hermana de Santa Ana. 75. Zephoris está sobre una montaña, a su vez rodeada por montañas, y es más grande que Capernaum. 75. Hay muchas granjas en torno de la ciudad que pertenecen a ella. 76. Jesús fue recibido no tan bien como por los jefes de la sinagoga. 76. Había en la ciudad gente mala que murmuraba de Jesús, diciendo que andaba vagando por el país en lugar de quedarse con su madre y cuidarla. 77. No sanó aquí a los enfermos y se mantuvo reservado. 77. Enseñó un sábado en la sinagoga y se hospedó junto a la mina. 77. Visitó en cambio a muchos, en particular, especialmente a ciertos esenios, para consolarlos y exhortarlos, ya que las malas lenguas de los perversos los burlaban y molestaban por el amor que manifestaban a Jesús. 77. En estas casas dijo también a varios hombres y a algunos primos de ellos que por ahora no le siguiesen, sino que permanecieran amigos de él en secreto. 78. Haciendo el bien que podía, mientras estuviera él en vida y cumpliera su misión. 79. Sus parientes hacen aquí todo el bien que pueden y ayudan a María, mandándole lo necesario. 79. He visto a Jesús tratando con tanto amor y familiaridad con diversas familias de este lugar, que me quedé conmovida y no lo puedo expresar. 80. Solo lo recuerdo con lágrimas en los ojos. 81. Una cosa he visto esta noche que me impresionó de manera especial. 81. Se levantó un viento muy infetuoso en Tierra Santa y he visto a Jesús rezando junto con otras personas. 82. Borraba con los brazos extendidos por la liberación de las desgracias. 82. En el mismo momento tuve una visión de lo que pasaba en el mar de Galilea. 82. Se había levantado allí una gran tormenta y las barcas de Pedro, de Andrés y del Cede de O. 83. Estaban en gravísimo peligro de naufragar y romperse. 83. A ellos los veía dormir tranquilos en detalle y sobre las barcas estaban sus criados. 84. De pronto veía yo la figura de Jesús mientras oraba aquí y al mismo tiempo sobre las barcas y en el mar. 84. Ya sobre una, ya sobre otra, ayudando, alejando el peligro o sugiriendo medios de evitarlo. 85. No estaba él en persona porque no lo vi ir allá. Estaba algo más elevado que las otras personas. Parecía que frotaba sobre ellos. 85. La gente de las barcas no lo veía. Era como si su espíritu orase allí mientras su cuerpo estaba lejos. 86. Nadie supo cómo él ayudaba. Creo que los ayudó porque sus criados creían en él y le habían invocado en el peligro. 86. Jesús en Nazaret. Los tres jóvenes, la fiesta de Purí. 87. Desde Zéforis fue caminando Jesús por senderos extraviados hasta algunas chacras donde consoló y exhortó. 87. En dirección a Nazaret, que estaba a dos horas. Tenía entre sus discípulos a dos o tres jóvenes, hijos de unas vivas de Celia. 87. Al llegar a Nazaret se albergó entre gente amiga y visitó a algunos en particular, sin llamar la atención. 88. Los fariseos vinieron a verlo, exteriormente respetuosos, pero llenos de prevenciones contra él. 88. Le preguntaron qué pensaban hacer. ¿Por qué no se quedaba con su madre? 89. Jesús les contestó serio y decidido. 89. Aquí todo es preparativo para un día de ayuno por Esther y para la fiesta del Purí, que sigue de inmediato. 89. Jesús se enseñó en la sinagoga muy severamente. 89. De noche lo he visto nuevamente orando, con los brazos extendidos. 90. Lo vi aparecer en el mar de Galilea durante una tempestad. 90. El peligro fue esta vez mayor y vi muchas barcas a punto de hundirse. 90. Vi que Jesús ponía las manos en el timón sin que el timonero se diera cuenta. 91. Después vi que los tres jóvenes ricos que habían estado antes con Jesús, volvieron a rogarle los quisiera tomar como discípulos. 91. Casi se encandelan delante de él. 91. Jesús no los admitió. 92. Les dijo varias cosas que debían observar si querían ser sus discípulos. 93. Jesús veía que estos jóvenes tenían solo miras humanas y no entendían otros motivos. 94. Querían seguirle como se seguiría a un filósofo, a un famoso rabino, 94. Para con la ciencia aprendida de tal sabio, dar onda a la ciudad natal de Nazaret. 95. Les dolía porque veían que jóvenes de humilde condición y pobres de la ciudad les seguían y los recibían, y ellos serán rechazados. 95. Después vi a Jesús hasta altas horas de la noche con el anciano escenio Luis de Nazaret. 95. Este anciano parece estar en las últimas frases. 96. Jesús está siempre sobre su lecho. 96. Jesús está como tendido junto a él y, apoyado en su brazo, le habla. 97. El hombre está todo absorto en Dios. 97. Con el principio de la fiesta de Purín, se oyen sonidos de un instrumento que tocan sobre la sinagoga. 97. El instrumento está apoyado sobre un frípode. 97. El hueco con varios pitos que entran y salen. 98. Y emite una melodía de varios tonos. 98. Había niños que tocaban en arpas y tífanos. 99. En honor de la heroína Esther, hoy gozan de grandes libertades y derechos las mujeres y las jóvenes en la sinagoga. 99. No estaban como de costumbre apartadas de los hombres y hasta podían acercarse al recinto de los sacerdotes. 99. Vinieron a la sinagoga procesiones de niños con varios vestidos, unos de blanco, otros de colorado. 99. Entró también una joven que traía un aderezo extraño en la garganta. 99. Tenía una banda roja de sangre, figurando la garganta cortada, y de esa banda pendían cintas coloradas con botones sobre el vestido blanco, como si cayese sangre desde el cuello sobre la vestidura. 99. Era una especie de comparsa, pues marchaba con un espléndido manto, cuyos extremos sostenían otras jóvenes. 99. Le seguían a la multitud de jóvenes niños y niñas. 99. Llevaba una gorra alta y puntiaguda, y un velo muy largo. 99. En la mano traía algo como un cetro. 99. La joven era hermosa y alta. 99. No pude comprender qué se representaba. 99. Me parecía que representaba a Esther, y me recordaba por otra parte a Judí, pero no parecía la que mató a Oloferno, pues venía con una criada que traía un cesto con preciosos regalos para el primer sacerdote. 99. Le regalaba placas de preciosa hechura, que traía a veces sobre la frente, a veces sobre el pecho. 99. En un rincón de la sinagoga veíase detrás de una cortina el simulacro de un hombre tendido sobre el lecho, del cual esa joven le quitaba la cabeza y la presentaba al sacerdote principal. 99. También daba a los sacerdotes, por una antigua costumbre, una amonestación sobre las principales faltas que se habían notado en el año. 99. Después de esto se retiraba. 99. Vi que en otras fiestas semejantes tenían derecho ciertas mujeres y hacer amonestaciones a los sacerdotes. 99. En la sinagoga estaba abierto el libro de Esther y de ese rollo se iba leyendo por túneos. 99. También Jesús leyó. 99. Los judíos, especialmente los niños, tenían maderitas y pequeños martillos consigo, tirando un hilo pegado al martillo sobre determinado nombre, mientras decían algo al mismo tiempo. 99. Esto lo hacían cada vez que aparecía en la lectura del nombre de Amán. 99. Se celebraron también solemnes comidas. 99. Jesús estuvo con los sacerdotes en la gran sala. 99. Durante esta fiesta se veían adornos como en la fiesta de los tabernáculos. 99. Muchas coronas de flores, hermosas rosas tan grandes como cabezas y pirámides de flores, hierbas, hojas, ramas y muchos frutos. 99. Sobre la mesa se ponían un cordero entero y me maravillé el estrellido homenaje que usaban en el servicio. 99. Había fuentes de varios colores, transparentes, como piedras preciosas. 99. Las gentes se hacen hoy muchos regalos unas a otras, alhajas, vestido de fiesta, túnicas, manípulos, velos, correas con borlas y adornos varios. 99. Jesús recibió un vestido de fiesta con borlas en la parte inferior, pero él no lo quiso aceptar y lo regaló a otros. 99. Muchos daban sus regalos a los pobres, los cuales eran en estos días muy recordados. 99. Después de la comida paseó Jesús rodeado de sus discípulos y de los sacerdotes en una especie de parque de recreo cerca de Nazaret. 99. Tenía consigo tres rollos escritos y el libro de Esther y por turno leía algunos trozos. 99. Grupos de jóvenes y doncellas seguían detrás. 99. Las doncellas oían la lectura a cierta distancia. 99. He visto a algunos hombres yendo de casa en casa, cobrando algo como una contribución. 99. Desde Nazaret se dirigió Jesús con sus discípulos hasta la ciudad de Apeque, a cuatro horas de distancia, pero volvía a Nazaret para la fiesta del sábado. 99. Y luego visitó al moribundo Elí. 99. Los sacerdotes de Nazaret no podían comprender cómo pudo Jesús adquirir una ciencia tan grande después de su corta ausencia de Nazaret. 100. No podían contradecir su enseñanza con esto y algunos le tenían verdadera envidia. 100. Cuando abandonó Nazaret, le acompañaron un trecho de camino. 100. Jesús en una posesión de Lázaro en Tirsa. 100. Jesús se encaminó por el sendero que hizo la Sagrada Familia en su vida a Egipto y llegó con sus discípulos a un pequeño lugar no lejos de la región donde la Sagrada Familia se había refugiado y donde vivían hombres despreciados que trabajaban como esclavos. 100. Jesús compró aquí panes, lo repartió y lo multiplicó al distribuirlo a muchos. 100. No se produjo por esto mucho concurso, porque Jesús no se detuvo mucho aquí. 100. Fue como de pasada. 100. Prosiguiendo su camino, le salieron al encuentro Lázaro, Juan Marcos y Obe. 100. En compañía de los tres, prosiguió hacia una propiedad de Lázaro en Tirsa a cinco horas de camino. 100. Aunque llegaron por la noche sin ser advertidos, todo estaba preparado para recibirlos. 100. Esta propiedad estaba situada en una montaña en dirección a Tamarillo, no lejos de los campos de Jacobo. 100. Un anciano judío que andaba descalzo y ceñido es el cuidador. 100. Estaba desde que María y José habían pasado y se habían albergado en este mismo lugar en su viaje a Belén. 100. En este sitio, habían Marta y Magdalena servido al Señor en el último año de la vida de Jesús, cuando enseñaba y le habían rogado que fuese a ver a su hermano Lázaro que estaba enfermo. 100. Cerca de esta posesión de Lázaro estaba el pueblo de Tirsa, en una hermosa situación, a unas siete horas de Samarillo. 100. En condiciones de recibir mucho el sol, era esta localidad muy rica en trigo, vino y toda clase de frutas. 100. Por esto la mayor parte de sus habitantes trabajaba en la tierra y venden los frutos. 100. En otro tiempo fue una ciudad grande y hermosa, habitada por reyes. 100. Ahora se ve el castillo quemado y la ciudad muy dañada por las guerras. 100. El rey, Henry, había habitado en la casa que pertenecía a Lázaro, hasta que pudo trasladarse a Samarillo. 100. Las gentes son muy fiadosas, se mantienen silenciosas y reservadas. 100. El lugar está como escondido y en pequeñecido. 100. Creo que en nuestros tiempos debe haber rastros de su existencia. 100. Los habitantes no se comunican con los de Samarillo. 100. Jesús enseñó en la sinagoga, pero no salvó a los enfermos. 100. Para el sábado comenzó la fiesta de la dedicación del templo por Sorobabía, aunque no tan solemnes como las de los Macabeos. 100. En las casas, en las calles, en los campos de pastoreo y en las sinagogas se ven luces y fuegos tradicionales. 100. Jesús estuvo la mayor parte del día con sus discípulos en la sinagoga de Tirsa. 100. Comió en casa de Lázaro, pero muy esparcamente. 100. La mayor parte de los alimentos se repartían a los pobres, numerosos en este lugar. 100. Los repartos se acostumbraban ya cuando se hospedaba Jesús aquí. 100. De la grandeza de la ciudad quedan esos vestigios de murallas y torres de ruido. 100. Parece que la casa de Lázaro, que estaba a un cuarto de hora de camino, formaba parte de la ciudad por los restos de murallas que se ven en lo que hoy son jardines y praderas cultivadas. 100. Lázaro había heredado esta posesión de su padre. 100. Aquí, como en todas partes, Lázaro es tenido en honor, considerado como un hombre no solo rico, sino piadoso, prudente e iluminado. 100. Su conducta es por otra parte muy distinta de los demás. 100. Tiene un proceder serio, habla poco y es muy compasivo, bondadoso y en todo muy medido. 100. Cuando terminaron las fiestas, Jesús abandonó a Tirsa con sus discípulos y Lázaro, y se encaminó hacia Judea. 100. El camino era el mismo de José y María, cuando fueron a Belén, a través de las montañas, a un lado de San María y por las mismas comarcas. 100. Lo veo subir a una alta montaña por la noche. 100. Era una noche tranquila y sobre la región se extendía una ligera neblina. 100. Le acompañan unos dieciocho discípulos, van de dos en dos por el sendero, unos delante, otros detrás de Jesús. 100. Este por momentos calla, unas veces horas y otras habla. 100. La noche invita a la oración y a la actitud. 100. Anduvieron toda la noche y hacia la mañana descansaron un tanto, tomando algún alimento. 100. Luego continuaron por una montaña fría, evitando las ciudades del camino. 100. No lejos de San María, él hizo al Señor con unos seis discípulos, cuando de pronto se presentó un hombre joven que, echándose a sus pies, le dijo, 100. Salva a este hombre, ya que tú vas a librar a Judea y a restaurarlo. 100. Creía este hombre en un reino temporal de Cristo. 100. Pedía ser tomado como discípulo y deseaba un empleo en ese reino. 100. Este joven era huérfano, pero había heredado grandes posesiones de su padre y estaba empleado en Samaria. 100. Jesús se mostró muy familiar con él. 100. Le dijo que cuando volviera, le diría lo que le convenía hacer. 100. Le agradaba su humildad y su buena voluntad, que no había nada que decir sobre su pedido. 100. Supe que el joven estaba muy aficionado a sus riquezas y que Jesús quería decirle lo que deseaba cuando hubiese elegido a sus discípulos para darles a ellos una enseñanza. 100. Este joven vuelve en efecto de nuevo y lo que entonces le dijo Jesús está en el Evangelio. 100. Por la tarde los veo llegar a la albergue de los pastores entre los dos desiertos, como a cinco o seis horas de Betania, donde en otro tiempo María y las santas mujeres pernoctaron cuando fueron a Betania, donde estaba Jesús antes de su bautismo. 100. Los pastores de los alrededores se juntaron y trajeron regalos y alimentos. 100. El albergue estaba convertido en sitio de oración. 100. Ardió una lámpara y pernoctaron aquí. 100. Jesús enseñó y celebró el sábado. 100. En este camino difícil y solitario, Jesús pasó por donde María, en su viaje a Belén, tuvo tanto frío y donde luego halló a Lili. 100. Jesús pasó todo el sábado con sus discípulos entre pastores, que se consideraron muy felices y quedaron conmovidos. 100. El mismo Jesús me pareció más alegre y jovial entre estos sencillos pastores. 100. Después del sábado se caminó hacia Betania a cuatro horas de camino. 24. La primera Pascua en Jerusalén. Jesús se albergaba en casa de Lázaro en la misma pieza que ocupó otras veces. Está arreglada como una sinagoga y es el oratorio de la familia. 25. En el medio hay un atril sobre el cual están colocados los rollos de las escrituras. 26. La pieza de Jesús está separada del oratorio por un tabique. 27. A la mañana siguiente salió Marta para Jerusalén para ir a casa de María Marcos y de las otras mujeres a decirle que Jesús y Lázaro, su hermano, irían a la casa de María Marcos. 28. En efecto, Jesús y Lázaro llegaron allí hacia el medio día. 29. En la comida estaban Verónica, Juanacusa, Susana, los discípulos de Jesús y de Juan, de Jerusalén. 30. Juan Marcos, los hijos de Simeón, el hijo de Verónica, los primos de José de Arimatea, como unos nueve hombres. 30. No estaban ni Nicodemus ni José de Arimatea. 31. Jesús habló de la proximidad del reino de Dios, de su misión, de su seguimiento y aún oscuramente de su pasión. 31. La casa de Juan Marcos está delante de la ciudad, en la parte oriental, frente al huerto de los Olivos. 32. Jesús no necesitó atravesar la ciudad para ir hasta allá. 33. Por la tarde volvió con Lázaro a Betano. 33. En Jerusalén, ya se estaba hablando de Jesús, del nuevo profeta que está ahora en Betano. 34. Algunos se alegran de su cercanía, otros se escandalizan del profeta de Nazaret. 35. En los jardines y en el camino del huerto de los Olivos se ve gente. 36. Algunos fariseos están allí, esperando verlo de pasada. 37. Habían oído decir que quizás entraría en la ciudad. 37. Con todo, nadie le detuvo ni le interrogó. 38. Veo que algunos se ocultan tras los cetos para seguir observando y dicen, 39. Ahí va el profeta de Nazaret, el hijo del carpintero. 39. Había mucha gente trabajando en los jardines y parques con la proximidad de las fiestas, 39. Limpiando, arreglando, podando y cortando los cetos y las plantas. 39. También se ven obreros y pobres trabajadores que van a Jerusalén a buscar ocupación en la ciudad y en los jardines. 40. Van con sus instrumentos de labor, montados en anillos. 41. Uno de ellos era aquel Simón que más tarde cargó con la cruz de Cristo. 41. Días después, veo a Jesús de nuevo en Jerusalén y en la casa de Obed, el hijo de Simeón, no lejos del templo. 42. Luego en otra casa, donde solía habitar la antigua familia de Simeón, frente al templo. 43. Allí tomó una reflexión preparada y enviada por Marta y las otras mujeres. 44. Los discípulos de Jerusalén, como uno y nueve, estaban allí con Jesús. 45. Este habló con mucha ternura de la proximidad del reino de Dios. 46. Todavía no fue al templo. 47. Va sin temor alguno de un lado a otro. 48. Viste una larga vestimenta blanca que solían llevar los profetas. 49. A menudo aparece a la vista de los demás sin llamar la atención y desaparece. 49. Con todo, a veces su aparición es extraordinaria. 50. Su rostro de resplandeciente y su aspecto nada común. 50. Cuando por la tarde volvió a Betania, acudieron algunos discípulos de Juan, entre ellos Saturnino. 51. Saludaron a Jesús y le hablaron de Juan. 51. ¿Cómo ahora ya no iban a él tantos para ser bautizados? 52. Que en cambio Herodes trataba mucho al bautista. 52. Nicodemos vino esta tarde a Betania a casa de Lázaro y escuchó la enseñanza de Jesús. 53. A la mañana siguiente fue Jesús a casa de Simón, el fariseo, que tenía una sala de fiesta en Betania. 54. Había allí una comida. 54. Estaban reunidos Nicodemos, Lázaro, los discípulos de Juan, los discípulos de Jerusalén. 55. Aparte estaban Marta y las mujeres de Jerusalén. 55. Nicodemos casi no habla en presencia de Jesús y solo escucha atentamente esa enseñanza. 56. José de Matea pregunta algunas veces. 57. Simón, el fariseo, fue el mal hombre, pero aún está dudoso. 58. Está de parte de Jesús por la amistad que tiene con Lázaro y Nicodemos, 58. Pero le gusta andar bien con los demás fariseos. 58. Jesús habló mucho en esta ocasión de los profetas y el cumplimiento de las profecías. 59. Habló de la maravilla de la concepción de Juan, 60. Cómo lo libró Dios de la matanza de los inocentes y cómo fue su misión de preparar el camino. 59. Habló también del poco caso que hace la gente del cumplimiento del tiempo de las profecías y 60. Entre otras cosas. 60. Son apenas 30 años y, ¿quién recuerda ahora, fuera de algunas fiadosas y sencillas personas, 60. Que tres reyes vinieron con su séquito desde el oriente, 61. Siguiendo una estrella y buscaron al niño recién nacido, rey de los crudidos, 61. Y lo encontraron como un niño de pobres padres. 61. Tres días estuvieron allí. 62. Si hubiesen venido para buscar a un príncipe, nadie hubiese olvidado tan pronto su venido. 63. No dijo, sin embargo, que ese niño era el niño. 63. Después, acompañado por Lazar y Saturnino, fue visitando las casas de los pobres enfermos y 64. Sanando a unos seis, estos enfermos eran estropeados, gotosos y melancólicos. 64. Les mandó salir de sus casas a tomar el sol. 64. No se nota en Betania ningún concurso de gente por causa de Jesús. 64. Aún en estas curaciones se procedió sin llamar la atención. 64. Lázaro, a quien todos respetan, es parte de que no se produzcan los tumultos. 65. Y concurrencia desordenada de otros lugares. 65. Por la tarde que empezaba el primer día de Nisan, hubo una festividad en la sinagoga. 65. Me pareció la fiesta del novil lunes, porque había una iluminación en la escuela en forma de una luna, 66. Que en el transcurso de la oración seguía iluminando cada vez más, porque un hombre iba encendiendo detrás más luz. 67. Algunos días después vi a Jesús con Lázaro, Saturnino, Obed y otros discípulos en el templo, tomando parte de los cultos que allí se hacían. 67. Se ofrecía allí un carnet. 68. La presencia de Jesús en el templo trae una conmoción entre los judíos. 69. Lo extraño es que cada uno siente esta conmoción, y no la manifiesta a los demás, que también se sienten movidos de secreta admiración. 69. Esto providencial para dar a Jesús el tiempo de cumplir toda su misión. 69. Y si hubiesen comunicado unos a otros su parecer, habrían puesto obstáculos a su desarrollo. 70. Ahora combaten en algunos corazones el odio y la ira con la víctima admiración y emoción. 70. En otros se despiertan deseos de conocer mejor a Jesús, y se informan y preguntan para conocerlo mejor. 71. O también en esta ocasión un día de ayuno, o la muerte de los hijos de Aarón. 71. En la casa de Lázaro están reunidos los discípulos de Jesús y otras personas piadosas. 72. Jesús enseñó en una sala espaciosa donde se había colocado una silla para él. 73. De la misma forma como cuando hace poco habló de la venida de los tres reyes magos, así ahora habló de cosas pasadas, dijo. 73. No hace 18 años apenas, desde que un pequeño bachí escolar, disputaba con los doctores de la ley, cuando ellos tanto se enojaron contra él, dijo también lo que ese niño les había enseñado. 74. Jesús estuvo de nuevo con Abel, que tiene un empleo en el templo, y con otros discípulos en el sagrado recinto para la fiesta del sábado. 75. Estaban de a dos entre los hombres de Jerusalén. 75. Jesús tenía una vestidura blanca con faja y un manto también blanco, al modo de los diseños. 76. A bien es siempre algo que ingenía y admiraba. Sus vestidos eran siempre limpios y llamaban la atención. 76. ¿Por qué él los llevaba? 76. Cantó algo en los rollos y oró con los demás alternativamente. 77. Algunos precedían a reza y no viaban. Se notaba que los presentes miraban maravillados y conmovidos, sin decirle a él nada. 77. Y hablaban entre sí en secreto. 78. He visto en muchos admirables conmociones y cambios. 79. Tuvieron lugar tres predicaciones sobre los hijos de Israel, sobre la salida a Egipto y sobre el Cordero Pascual. 79. Encima de un altar había incendio. Los sacerdotes no podían verlo. Solo se veía el fuego y el humo del incendio. 79. El fuego se veía a través de una rejilla sobre la cual estaba el adorno de un Cordero Pascual con rayos. A través de este adorno brillaba el fuego adentro. 80. Este altar estaba cerca del Santo Santoro, cuyas puntas parecían penetrar hasta él. 80. He visto a los parecidos rezando, envueltos los brazos en una banda larga y angosta, como un bello. 80. A eso de las dos de la tarde fue Jesús con sus acompañantes al templo, a una pieza en la antesala de Israel, 80. Donde se había preparado una comida de frutas trenzadas con bucoletas. 80. Habían designado al maestro de Salah que debía proveer al orden. 80. En los lugares adyacentes se podía comprar todo lo necesario para esta comida. 80. Los extranjeros tenían este derecho de vender. 80. El templo era como una ciudad en pequeña. 80. Todo se podía conseguir allí. 80. Durante la comida, Jesús enseñó, cuando se alejaron los hombres, comieron en el mismo lugar las mujeres. 80. Hoy descubrí algo nuevo. 80. Lázaro tenía un oficio en el templo. 80. Así como entre nosotros puede el alcalde tener injerencia en la iglesia. 80. He visto que pasaba con una caja en la mano, colectando limónas o el pago de algún impuesto. 80. Jesús y los suyos permanecieron toda la tarde en el templo. 80. No la vista en Betania sino a eso de las nueve de la noche. 80. Con ocasión de este sábado ardían innumerables lámparas en el templo. Gracias.